Y si el chaval Sentimiento Tu me dices que siempre te molesta Que vive reprochándote y que tu no le contesta Baby dile que ya tu no lo quieres Que tienes otro hombre que por ti se muere Dile a él que tu a mi me adoras Que soy tu ginecólogo cuando estamos a solas Que no vuelva, dile que tu eres mía Es el mejor consejo que tu le darías Dile a él que yo soy el playboy de tus escenas Que todo terminó Dile a él que yo le...